¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Puff Daddy y Justin Bieber. Es lo que más nos tiene en vilo, el hecho de alguien tan conocido, cuando era menor de edad, tenía la tutela laboral de Justin Bieber, Puff Daddy y de Cindy Dickoms, y la verdad que nos enternece por parte de Justin Bieber el saber que alguien adulto lo tenía en fiesta, abusando de él y demás, y evidentemente pues sentimos totalmente, creo yo, todos los que veis mis vídeos, rechazo ante Puff Daddy. Así que si os parece, vamos a ver un poco la última hora al respecto sobre todo esto, y es que revelan el secreto que Puff Daddy le pidió a Justin Bieber guardar. En medio del caso de Cindy Dickoms, acusado de abuso íntimo, surgieron más pruebas que vincularían a Justin Bieber con el rapero en situaciones delicadas. La verdad que es totalmente repugnante la cantidad de cosas que nos estamos enterando. Al final estamos poniendo mucho el foco en Justin Bieber, porque nos da cosas, era menor y tal, con 15 años, pero es que hay un niño que en su momento tenía 9, que no por ser anónimo tenemos que olvidarnos de él, que sí, que a día de hoy a lo mejor pues tiene 20 años, porque fue a lo mejor hace un montón de años, pero ¿qué le espera a esta persona? Una persona que ha abusado de ella con 9 años, ¿qué es lo que le espera? Siempre cuando hemos visto documentales, series, películas basadas en hechos reales, sabemos que es una persona que queda marcada de por vida. Es verdad que es un juguete roto, Justin Bieber, al final es un niño que, al igual que Macaulay Culkin, crecieron los padres intentando que fuera escalando para ganar más y más dinero y no basándose en, oye, el niño tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que estar con niños de su edad, tiene que intentar dentro de lo que cabe, oye, cuando acabe su estudio con 22 o 24 años, pues bueno, si se quiere ir dedicando a las dos cosas, perfecto, pero que al menos tenga una base de unos estudios mínimo, mínimo de secundaria, ¿no? En fin, bueno, en medio del caso de Cindy Dickons, acusado de abuso íntimo, surgieron más pruebas que vincularían a Justin Bieber con el rapero en situaciones delicadas. En medio del escándalo que envuelve a Cindy Dickons, mejor conocido como Diddy Opaf Daddy, acusado de tráfico y abuso íntimo en los últimos días, trascendió el secreto que el rapero le habría pedido a Justin Bieber que guardara. Ojito con esto, ¿qué secreto le habrá contado que no puede contar? Pues vamos a ver si nos enteramos aquí. Bueno, mi gente, antes de nada, os invito a suscribiros totalmente gratuito, me llamo Enrique García, esto es mi canal principal, en InfoFluencer Extra, mi canal secundario latino, también tratamos estas noticias, así que lo dicho, os invito a suscribiros, campanita importante para avisos de vídeos y directos. Bueno, y es que es bien sabido, continúo que la estrella canadiense tenía una relación cercana con el cantante y productor, a quien conoció siendo un adolescente cuando su carrera musical estaba despuntando y aquí fue cuando aprovechó Ordidikons, que también tuvo un buen ojo para decir, oye, este tipo vale, lo cojo con 15 años, coge la tutela laboral, ¿vale? Laboral, con lo cual, pues, con esa excusa, con ese pretexto, podía quedarse en su casa a dormir, para trabajar, pero claro, yo realmente, como padre o como madre, me quedaría tranquilo si mi hijo de 15 años no cumple una serie de horario, que tú quieres trabajar con Puff Daddy, sí, te vas por la mañana o por la tarde, de tal hora a tal hora, y yo luego te recojo, tú duermes en casa, ¿vale? Y este tipo de problema, es con lo que ha tenido que convivir y crecer Justin Bieber, en un ambiente hostil, en un ambiente que no es de niño. ¿Qué le prohibió a Puff Daddy, ¿qué le prohibió Puff Daddy a Justin Bieber? Bueno, el presunto secreto que Puff Daddy le pidió a Justin Bieber, se vio a conocer durante una entrevista en el programa de televisión Jimmy Kimmel, en el 2011, donde ambos fueron invitados. En aquella conversación, el rapero contó que cuando el intérprete de Baby tenía solo 15 años, tuvo la oportunidad de conducir un auto de lujo, y ser testigo de las presuntas fiestas que ocurrían al interior de su casa, sin embargo, tenía prohibido hablar de ello. Es lo que os digo, el secreto es lo que sucede aquí, queda entre nosotros, no se lo puedes contar a nadie, o sea, fijaros la cantidad de cerdería, que han tenido que hacer con el pobre, ¿no? Bueno, él tuvo el Lamborghini durante uno o dos días, y tuvo acceso a la casa, y sabe que no puede hablar sobre las cosas que hace con Big Brother Puff, con su gran hermano, Puff Daddy, en la televisión nacional. No todo es para todo el mundo, mencionó. Bueno, aquí tenemos un extracto que vamos a ver. Bromean, ¿no? Se bromean sobre el tiempo que pasan juntos, sobre el coche, sobre una serie de cosas. Fijaros aquí que yo creo que le duplicaba la edad, ¿no? O sea, primeramente que es menor de edad, aquí tenía 15 años, Justin Bieber, pero es que Cindy Dickon, en aquel momento podía tener como 30 años, ¿no? Lamentable. Encima se la da como muy protector, como muy paternal, muy fraternal, como que lo cuida, como que lo protege, ¿no? Bien, bien. Claro, en aquel momento, fijaros, ¿no? El niño de 15 años, que de repente todas las niñas lo quieren, que la madre no para de apretarle para que gane dinero, para que se menee en ese ambiente, de intenta ganártelo de algún modo, y claro, era su dios en aquel momento también, os digo, ¿no? O sea, para aquel momento Justin Bieber, Puff Daddy era un dios, ¿no? que le han contado lo del Lamborghini, claro, así se lo ganaba, muy normal, Un niño con 15 años que pueda conducir, aunque sea en un circuito cerrado, ¿no? En tu casa, que pueda foguearse un poco con un vehículo, ¿no? Yo creo que cada cosa es su tiempo. Increíble, vamos. Bueno, así dimos en aquella entrevista al productor que ahora se encuentra en prisión, investigado por diversos casos de abuso íntimo, declaró que Justin Bieber era como su hijo y lo apreciaba mucho. Es un hijo para mí, es una persona extremadamente extraordinaria, es muy talentoso. Ahí fue cuando luego le dio la mano Justin Bieber, cuando lo hemos visto, pero también es genuinamente buena. Lo cuidamos mucho, ¿no? Lo que os decía, ¿no? De que lo protegen mucho, como algo fraternal, como si fuera algo más que un simple colega, ¿no? Por el momento, Justin Bieber no ha hecho ninguna declaración al respecto del caso de su amigo. Bueno, subió la foto a su mujer, Harley Bieber, que, que bueno, una fotografía del año 2017, él haciendo cortes de manga, bueno, en alusión precisamente a, te jodes, ¿no? Tú a mí me has jodido la vida, ahora te jodes tú, por jodérsela a mucha gente, ¿no? Ni de las severas acusaciones en su contra, sin embargo, en redes han surgido teorías que sugieren que la canción, Yumi hace referencia a lo que ocurría en la famosa fiesta blanca de Pafdadi. Bueno, aquí decía algo básicamente como que iban a pasar 48 horas de locura juntos, le da el regalo, el regalo Lamborghini, que con 15 años, como contenderéis, no se debe de, no se puede conducir, ni se debe de conducir, y no obstante, pues claro, él recibe el regalo como, ¡guau! No me digan, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, dicho esto, dicho esto, porque aquí ya se focaliza también en quién es Pafdadi, dónde nació y todo el tema, totalmente lamentable, porque ha tenido que sufrir Justin Bieber, no sé hasta qué punto él ya luego con 18 o 20, con un trauma desde pequeñito, ha podido, no ser cómplice, esto es muy complicado, por parte de Justin Bieber entiendo que es un caso, un poco inusual, porque le pilla esto siendo menor de edad, crece en ese ambiente, como si fuera algo normal, y esto tiene que ser tratado de otra manera, los jueces al final, son los que dictaminan, qué es lo que va a suceder, ya no solo con Pafdadi, sino con todas las personas que han estado involucradas de algún modo en esta fiesta, como Justin Bieber, y nada, mi gente, estará el tanto de la última hora, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.